Cuando cae la noche, aquí en la ciudad Máscara y guantes, son nuestros destas No sabemos pedir, solo sabemos quitar Manda solo en la calle, if you get no strap Trick or trap, vamos patrullando, porto black Window tin, black, with a skin mask Apaga los faros, baja la velocidad Roll the window down, que pedo wey, saca lo que traes Ten cuidado, esta noche se junto todo el squad Venimos por todo, sin dulces ni trucos, esto es puro trap Traps going round, hey, is this what you want? Trick or trap, trick or trap, trick or trap, boy Ya llegó el terror, directo hasta tu cantón Decías que eres cabrón, tú andabas de bocón Sin avisar, te cayó el squad con kill a flow Puedes correr, pero no esconderte de este pinche squad Del terror, me humill conecta el Jordan Low Ya sientes la presión, de esta conexión Matando bases, lo hacemos por depresión Puro maniaco, no somos drag o dragón Mi flow es el cuchillo como el de Michael Myers Suena tan duro que tú nunca podrás ocultarte Se creen chingones, pero les da miedo ver la sangre No asesino, pero en serio los saco que callen Venimos de calle, tenemos la llave Cada quien ya sabe lo que pasa en la calle De tus pesadillas oye miedo como Freddy Tú no te vayas a dormir si no estás ready Aquí los dejas, pero te masacramos con letras De sonido que aturde como una moto sierra No hay escape, si la escuchas ya estoy cerca Caiste en mi trampa, bienvenido a la casa de cera Hello, se acerca, es lo que te queda No vayas afuera, la muerte es pareja Yo sé que a ti te aterra, mi lírica destierra A estos payasos que nomás andan de puerta en puerta Jason en mi cartera, listo pa' lo que sea Los que son pura lengua, les tengo una sorpresa El trap aquí se queda, ya corre por mis venas El nemesis regresa, ya no hay quien mete Ya llegó el terror, directo hasta tu cantón Decías que eras cabrón, tú andabas de bocón Sin avisar, te cayó el squad con kill a flow Puedes correr, pero no esconderte de este pinche squad Del terror, mi me heel conecta el Jordan Low Ya sientes la presión de esta conexión Matando bases, lo hacemos por depresión Puro maniaco, somos de la cultura mundial Pinta de good guy, se acerca el terror Noche perfecta para que pidas perdón No es 10, 13, pero voy a hacer que pese Su ganga se estremece, cuando el squad se aparece Yo soy la causa de que lo maten en vida Como asesino en serie, tú sigues en mi lista Sobre desde la llamada, si no lo vas a soportar Cierra bien tus puertas, no te vayas a asustar Si escuchas 1, 2, 3, no vayas a soñar Puedes ver tus pesadillas, llega el destino final Con más cara de hock y sin saberlo jugar Ellos se parecen a Yuki, muere y piensan regresar Pero algo no concuerda, caminan sobre la puerta Y este día todos flotan como dice Pennywise Se sienten como Scream, dicen que asesinan homies Solo causan gracia como Skyrim Moore En la pista soy un monstruo que asesina sin fiedad Convertido en Michael Myers sin signos de humanidad Cuando se trata de tirano distingo ni bien ni mal Ni vida ni muerte, solo los pienso acabar Ya llegó el terror, directo hasta tu cantón Decías que eras cabrón, tú andabas de bocón Sin avisar, te cayó el squad con Kila Flow Puedes correr, pero no esconderte de este pinche squad Del terror, Lume Hill conecta Jordan Low Ya sientes la presión de esta conexión Matando bases, lo hacemos por diversión Puro maniaco, no somos de la puta montón Me quedo, Jordi Low Siento el terror, brah ¡Suscríbete al canal! 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 Pero llegaré Camino más prendido, oh, llámalo destino No tengo más problemas, me siento bendecido Los pies van en el suelo de esto, no alucino Pulo el talento pa' sacarle brillo Pégale más duro porque suena de satino Pégale más duro si tú quieres el platino En este recorrido se siente aún más frío Cada paso dado, aún más desconfío Y sigo con los míos, no limitan Hago algo nuevo y lo grito Hago algo nuevo y tu bitch Ella lo consume, no se explica Cómo todo lo que hago le fascina Mira, soy lo que ella quiere, su droga favorita Escucha este ritmo, la tengo prendida Ellos ya lo saben, que tengo salida Vamos, checa con esta candela Tengo esta mierda pegándole al hit Con mis velas no somos tu escena No somos tu escuela, pero sonamos Cream, cream, no hay problema, no tengo cadena En este medio suena, pásame el in Alto el lema, make money for real Y me quema hacerte caso a ti Vamos, checa con esta candela Tengo esta mierda pegándole al hit Con mis velas no somos tu escena No somos tu escuela, pues sonamos Cream, cream, no hay problema No tengo cadena en este medio Suena, pásame el in Alto el lema, make money for real Y me quema hacerte caso a ti O … FANTASMAS RECORD BLESSED MUSIC Ando bien tripeado por consumo Todos los problemas me los fumo Siempre grave modo y ya no activado Ando bien tripeado por consumo Todos los problemas me los fumo Siempre grave modo insano activado Siempre grave modo insano activado Pa' que te meto lo admito no soy buena persona Llenos de problemas chingos de dudas pensamiento ronda 24x7 ando elevado en grave estado Hay modo insano por lo que ha pasado Algunos le juegan a locos diciendo lo que no es Ya no me creo ni alimento no soy como ellos pues Aun así no es lo que hago la prepa la termine Yo ni si me quedo tiempo pa' ventar trip con mis homies Ya no me nombre si no sabe que anda conmigo Ya no me estorbe y abre si me jodí el camino No saben que puedo conmigo y andan hablando de mi Dicen que soy un vendido se equivoco no es así Yo solo soy un chavo que le gusta estar En un estado grave algo mas mental Le gusta lo natural Y amarte bien honey Ando bien tripeado por consumo Todos los problemas me los fumo Siempre grave modo insano activado Siempre grave modo insano activado Siempre grave modo insano activado A pesar de mi estado me la paso bendecido Mundo endemoniado por lo desconocido Ando arriba abajo en donde quiera voy a estar Si quiero aquí en mi casa sino en otra galaxia Relax relax mode Consume sin control Viaja viaja trip trip Alucinador Loco loco estoy Consume sin control Disfruten el viaje casi llegamos Relax relax mode Consume sin control Viaja viaja trip trip Alucinador Sin nada Loco loco estoy Consume sin control Disfruten el viaje que casi llegamos Ando bien tripeado por consumo Todos los problemas me los fumo Siempre grave modo insano activado Siempre grave modo insano activado Ando bien tripeado por consumo Sumo 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 Todos los problemas me los fumo 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 Siempre grave modo insano activado Activao Activao Siempre grave modo insano activado Activao Activao Check check it out Trick or trap mixtape Smoker Here we go now Entre vampiros y demonios Siempre esta el recordatorio Que morimos o nos matan Aunque parece tan obvio Y lo odio Que se repite el episodio Una y otra vez Dentro de mi observatorio La gente pasa solo al caminar Parece no importa si vienen o van Ya Parece da igual El tener la ruta fija o navegar por navegar Mira la cara y dispara Sé que no pasará nada Si se detonan granadas Y te pisa una manada Que se burla carcajadas Que te mantiene dormido Pero no estás en la cama Parece todo oscuridad Miradas muertas sin mirar Llagas abiertas sin curar En donde esta la humanidad Están en el pasado y el olvido esta presente Y asusta mas la tinta que lo que diga la gente Prefieren dar la espalda antes que hablarte de frente Y si no sigues al grupo te examinan cual demente El peligro esta latente en el ambiente Y camarón que se me duerme se lo chinga la corriente Quema por dentro como tragos de agua ardiente Y se siente cual patada que te romperá los dientes Consciente lo sientes fuera de tu mente Incuerente que pienses que es de adolescente Te mienten y siempre regresas cual cliente Tal vez solo falta que ajustes tu lente Entre vampiros y demonios Siempre esta el recordatorio que morimos o nos matan Aunque parece tan obvio y lo odio Que se repite el episodio una y otra vez dentro de mi observatorio Han un alado para que me se despedimos Han un alado para que me subas Han un alado para que me despedimos Pasan uno para que te despedimos Hay una alado para que me despedimos Mucha gente No lo sabemos No me disperimos Que se pasan No lo sabemos MIGI 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 En Nokia Como Moni contra Pacquiao We maquiao Fumando Pacquiao With smoking shit We money out Estamos fuertes Airday Como Faye Somos Lay Sin correr y no son Lay Somos Babilao Cheque tu silabio easy Hablo con el cuti señala un snitchy Suenamos cool y les jode a sus fisis Pa mis peritas mando unos kisses Dame amor mami a Missy Recojo del pelo en mi araña Kitty catita Missy Voy a poner en su sitio bien a todos esos rappers Missy Que quieran joder o coger algo de mi parte Me la juego en la calle y en el micro con el Amor a esos haters Les di de comer Beat Squad Generos de amor son buenos aires Pa que lo bailen Pa que lo bailen Missy 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 Por dentro estamos rotas, sonamos como locos Solo escucho rollas, piss, bitches, lloro Tenemos el radar, no vamos a dejar de pisar Mag, guerrero hasta el final Morir, entregastar, lo mío no es ladrar Piensa antes de hablar, parte de la G-Squad Le tiro al face, en mi red va a caer Welcome a Laren, sueno bien fresh, olvido el ayer Chau chau ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! 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 Tú si no sé qué sigues haciendo, andas en las mismas Vendate colgando de la gente y te lo digo, no es de hombres La gente como tú, solamente digo compres Solamente estorban en los triunfos de los demás Vieres de aprender, cabrón, a respetar Si no sabes hacerlo, quédate callado Ando con los mismos leales, no hace falta decírtelo mi hermano La familia bendecida y el de los versos malditos y macabros Todos los de mi ganga, somos malcriados Todos los de mi ganga, somos malcriados Ya no ladren, salimos directos de la calle Si no sabes qué onda, mejor calle No presumimos de darles fire Ya no ladren, salimos directos de la calle Si no sabes qué onda, mejor calle No presumimos de darles fire Aprendí a valorar, vengo de la pobreza Dios bendiga a mi mai, que por la noche siempre regresa Gracias a Dios, por el pan de la mesa Tirán hate Los pájaros que están sobre el alambre Tirán hate Los pájaros que están sobre el alambre Quítate pussy, no te quiero ver Ábrete de aquí, no te quiero ver Ábrete pussy, no te quiero ver No, 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 no te quiero ver Eres chapulín como el Jay Ábrete pussy, no te quiero ver Ábrete pussy, no te quiero ver No, 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 yeah Recuerdan cuando trataron de hundir ese barco Que yo navegaba Ahora ustedes ya no suenan Que penas ocro se convirtió en la nada Y yo sigo en mi camino Gracias a Dios bendecido Ahí se ve que no hay amigos Tengo a mis hermanos a mi lado, primo Tengo el sazón Y ahora que lo ven me piden canción Después de todo lo que pasó Nunca jugué, fue de corazón Y ahora que el tiempo pasó Tengo el brillo en mi destino Ojalá y les vaya bien Que yo sigo en mi camino Ya no ladren Salimos directos de la calle Si no sabe qué onda mejor calle No presumimos de darles fire Ya no ladren Salimos directos de la calle Si no sabe qué onda mejor calle No presumimos de darles fire Fire Yeah, yeah Phantasmas record Blessed Music No presumimos de darles fire 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 ¡Suscríbete al canal!